Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nikkei Gades of Victory Y muchachos, aunque es un poco tardecito, ya saben que como siempre acá les traigo toda la información, contenido relacionado a este juego Y como saben, ya estábamos esperando lo de la votación para la skin de Modernia, pues ya es oficial Y aquí en este video se los traigo, les comparto el link y todo lo demás y el procedimiento Entonces, vamos rápidamente por acá En esta paginita lo que vamos a hacer es, fíjense, acá donde está como esta especie de muñequito Ustedes van a linkear su cuenta con la que tienen el correo en el juego Les va a pedir el password, ahí entran, les reconoce de una vez su cuenta Y cuando ustedes ya hagan la selección de la skin para la votación Les va a regalar un ticket al permanente que va a ir directamente a la caja, a la gift box Y fíjense que por acá nos coloca las fechas, va del 29 de junio hasta el 5 de julio Hubo una ligera diferencia, se acuerdan que en el video de la información extra les dije que estaba hasta el 7 de julio Pues no, es hasta el 5 como se fijan por acá muchachos Y acá empieza del 29 de junio al mediodía Pero esto es horario japonés, lo que quiere decir que ya está activo Y por eso estamos en este video en horas de la noche del 28 de junio Entonces, una vez linkeen su cuenta por aquí con esta paginita Van a ir a la votación y tenemos estas 3 skins muchachos Que si son tal cual como las que les había mostrado en el video anterior Aunque con una resolución más feita casi que están más brutales Entonces plan A, plan B y plan C muchachos Nos dicen que estos son los conceptos y que a la final en el juego pueden haber algunos ligeros cambios Ya nos lo dejan de antemano en una notica que por acá está, fíjense Acá mismo lo tienen, pero básicamente serían estos 3 Entonces por aquí tenemos la resolución, pues ya está mucho mejor Fíjense, ya está más grande Acá básicamente lo que hacen es quitarle el pecho Que bueno, está bien, aunque sigue siendo como muy parecida a la primera Entonces creo que un poquito de variedad A mi gusto estaría bueno Pero no deja de ser nique, acá un poquito Mostrando lo que tiene Modernia para enseñarnos Luego por acá, en este plan B Tenemos la skin que ya está como siendo un poco repetitiva La del traje de gala, la de celebración Que está muy bonita, pero sí, realmente es que está muy repetida esta skin en las niques Y luego tenemos la tercera, que es la del camisón de pijama Que bajo mi opinión es la mejor y ojalá gane Y de hecho he visto mucha gente que también está inclinada para votar a esta Y no solo nuestra comunidad, también la comunidad internacional de otros lados Estoy casi seguro que esta skin es la que va a ganar Y es que sí, esta más original Algo de un camisón de pijama, wow, no lo hemos visto en ninguna nique Fíjense cómo está el diseño Me gusta muchísimo He votado por esta y los que me siguen en Twitter ya se habrán dado cuenta Entonces, ¿qué hacen? Pues sencillamente eso muchachos Ustedes acá se meten en el muñequito Van a linkearse Fíjense por acá, colocan tal cual como les dije anteriormente Como tienen la cuenta linkeada en el level Infinite Pass Les dan el ticketcito y ustedes van a escoger de una vez la que quieren Y luego les dice que si desean compartir la votación en sus redes sociales Y listo muchachos, eso es todo Y por acá nos dicen que tendremos los resultados el 6 de julio Muchachos, o sea, en una semana Entonces, háganle de una vez No se pierdan esto muchachos Voten por la que más les guste Y a la final pues miraremos cuál es la skin de Modernia Que nos toca Bastante lo preguntan Si yo no tengo a Modernia ¿Me van a dar esta skin? Sí, a todos se las van a dar Y cuando tengan a Modernia Pues sencillamente se les desbloquea esa skin con el personaje La típica como cuando compramos un Mission Pass De un personaje que no tenemos Para la skin Pues cuando adquirimos ese personaje La skin ya está guardada Así que no se preocupen Todos vamos a obtener esa skin Independientemente te den al personaje o no Listo muchachos El link a esta votación Se los dejo ahí en la descripción del video Entonces para que se pasen Hagan la votación Y se lo disfruten Pues nada Nos veremos en la siguiente Ya saben Suscribirse, campanita Un buen like Para todo el contenido En videos y directos Acá en el canal de Nikkegaesubvictory Un buen like Un comentario Y si quieren apoyar muchísimo más El canal y el contenido Abajo tienen el botón de unirse Para hacerse miembros del canal Nos vemos en la próxima Que será en breves Porque se viene más contenido muchachos Porque esto no para Con este juego increíble Chao pues